En 2005, Caribbean Cinemas compró el segundo piso de Cine Vista, en Plaza Las Américas, tras su cierre por parte de esta última compañía, reabrió sus puertas bajo la marca Caribbean Cinemas como la más grande de la cadena, con 17 salas de cine. En 2007, Cine Vista también cerró su sede en el segundo piso de la Plaza del Norte antes de declararse en Giebra y, finalmente, quebraron. Caribbean Cinemas también optó por comprar el espacio vacío cinco años después, y volvió a abrir sus puertas como... En diciembre de 2014, Caribbean Cinemas inauguró su primera sala de cine premium de gran formato, denominada Caribbean Cinemas de Cine Vista, y se hizo el encanje en el Centro Comercial Las Catalinas, un formato de cine premium con asientos reservados para pantallas grandes. Utiliza un proyector 4K y emplea el sistema de sonido Dolby Almos, que transmite 128 canales de audio, y más de 30.000 patios de potencia a más de 60 altavoces ubicados en toda la sala para obtener un sonido de 360 grados en los meses siguientes, se han reconvertido cuatro salas de teatro más en ubicaciones en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe, Plaza Guaynabo y Barceloneta. A Montiedra se le añadió un 190 después de su importante renovación en 2016, lo que la convirtió en la quinta pantalla de gran formato de la compañía, Cinemas. En 1918, los hermanos Verónimo, Rosa, Gerardo y Jaime Fonalletas adquirieron 527 años, 2,13 kilómetros cuadrados, de tierra anteriormente conocida como Las Longas. Estas tierras eran propiedad de Don Pablo Ubarri Capetillo, conde de Santurce. 4, para 1920, poco a poco, se eliminó la cosecha de caña con la intención de utilizar la tierra para la creación de una empresa lechera, eventualmente conocida como Baquería Tres Bonchites. 4, en 1950, el área metropolitana de San Juan estaba creciendo rápidamente. La Junta de Planificación comenzó a construir el proyecto y ordenó el desarrollo de los crepenos. Fue entonces cuando a los hermanos Fonalletas se les ocurrió la idea de establecer un centro comercial regional en la propiedad Las Longas. La Junta de Planificación incluyó un espacio de 15 apres de terreno para un centro comercial en su plan de desarrollo. 4, en 1962, se iniciaron los planes para la construcción de un centro comercial, y se iniciaron las negociaciones con los inquilinos. 4, en abril de 1967, se inició la construcción de Plaza Las Américas bajo la dirección del ingeniero Peter Jacobson. 4, el 3 de septiembre de 1968, Plaza Las Américas celebró su gran inauguración. Fue el primer centro comercial cerrado de Puerto Rico, y el más grande de América Latina en ese momento. 3, el proyecto se inauguró con un total de 79 establecimientos, un cine gemelo y un estacionamiento para 4.000 vehículos. 3, el 100% del espacio estaba alquilado, y casi 2.000 personas trabajaban en el nuevo centro comercial.